Se me metió a tu amor Tan de repente Me tienes atrapado sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña En mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrojado Que me ha embrojado En mi vida En mi vida Como un puñal clavado Que me ha embrojado Que me ha embrojado Lo L Lo